Muy buenas a todos, este es Raptor Snake, transmitiendo un nuevo capítulo de The Warriors, este pedazo de juego. En el capítulo anterior comenzamos nuestra gran aventura, y ahora vamos a continuar con la siguiente parte de la historia, a ver qué nos depara el futuro. Así que vamos por allá de inmediato, y a comenzar. ¿Quieres venir, Cleon? No, pero mirad a ti, no necesito que te desvanezco ahí. ¡Tienes que, Warlord! ¡Vamos a ver algunos de los que nos han visto! ¡Eso es un maravilloso para mí, hombre! Bueno, bueno, un viaje en el... Un viajecito, un viajecito, 72 días antes de la reunión. Ojeto que nos vamos acercando al día clave, de los hechos ocurridos en la película. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Que nos vea las calles y echa un vistazo Bueno, bueno, bueno Que ser humano se bajaría A ver, que ser humano cuerdo haría esto Ninguno Bueno, bueno, bueno No vamos por aquí Ojito que nos vamos por aquí No vamos por allá Bueno El apagón ha causado un tumulto destrozo Y se queda por Riverside Le queda claro, melleyito Le queda claro, melleyito Saqueamos Y nos enriquecemos los bolsillos Enriquecemos los bolsillos Ok, nos cerramos los bolsillos entonces Ojito, cuidado que tenemos por acá No tenemos nada, creo que sí Consigue 350 de botín ¿Qué tengo aquí? Nada 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 Nada, ok Bueno, 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 bueno Vamos, billetito, billetito, dinerito Dinerito Nada Instrumentos musicales Y aquí habrá algo en esta caja, ¿no? Nada 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 No hay dinero No hay dinero No hay dinero No hay dinero ¿Qué no encontramos acá? Nada Ok No hay nada Pero aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Somos unos vándalos Somos unos vándalos Vándalismo Delincuencia No importa, no importa Ok Ok Ojito que me tengo acá Rolex Rolex Nada por aquí Nada por allá Seguimos entonces ¿Qué vamos por aquí? Aquí no hay nada Bueno, bueno, bueno No me tengo por acá entonces Nos vamos por abajo Eh, espérate un poco De aquí venimos ¡Qué idiota! De aquí venimos O no, nada que ver Sí, pues ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Bueno, entonces No, pues, espérate Nada que ver De ahí no venimos Bueno Bueno Ah, sí, pues De ahí venimos ¡Ay, qué enredado estoy! ¿Qué enredado estoy? A ver, ¿qué hay aquí? Nada Ya, nos metemos entonces por ahí abajo Porque creo que no queda nada Vamos por allá No me tengo entonces Por debajo Hacia la izquierda A full into the power Corramos, corramos, corramos Vamos rapidito Vamos rapidito ¿Qué hay aquí? ¡Ay, loco! ¿Qué es esto? ¿Por qué me tengo que ir? Bueno, 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 bueno Se lo está complicando esto Se lo está complicando Se lo está complicando ¿Por dónde? Demonios Tengo que Espérate, espérate ¡Oye, oye, oye, tú! Atracamos Atracamos, 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 atracamos ¡Pero, tómalo! ¡Tómalo! 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 Ok 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 Listo Atraque gente Para conseguir su dinero Listo Déjalo, déjalo, déjalo Olvídate de él Olvídate de él Ha encontrado un objeto Bonificaciones Explorea zonas Para encontrar más Exploreamos zonas Para encontrar más ¿Qué hay acá? Nada Explora zonas ¿Pero qué más zonas? ¿Qué más zonas? ¡Ojito cuidado! No había visto esto Solo es poner más pequeños Bien Bueno, 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 muchachito, muchachito Debe subir el arito, debe subir el arito, debe subir el arito, debe subir el arito Muy rico lindo Atracos, dos de cinco Bueno, 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 bueno Subimos No había visto que había otra rejilla por ahí Para subirse ¿Qué querés? ¿Qué querés? Eh... Flash No, ¿para qué quiero flash? Si soy un guerrero No necesito curarme Soy un guerrero ¿Suemos por acá? No, no se puede subir Eh... Ok Balanzamos por acá Seguimos viajando por aquí Por aquí vine, por loco Loco, pero... Cambio de cámara El cambio de cámara me está jodiendo Me está jodiendo Tu madre Tu madre Ya... ¿Otra vez volví al mismo lugar? Loco, loco A ver, este mapa está enredado Qué peste, qué peste, qué peste A ver, a ver, a ver, a ver, a ver O son todos los... Mira qué idiota soy Pero aquí había que pasar Bueno, subimos Ojeto que yo quería aquí Nada Continuamos entonces A ver, a ver, a ver No se peleen por un televisor No, no No se peleen por un televisor Vamos atracando, vamos atracando Atracando por aquí Y listo Ok, otro ojito Que no me vendría nadie más A ver No, te voy a comprar unos dos Por si acaso Oye, 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 oye Ya Tú, vendedor Ven para acá El vendedor se fue El vendedor se fue De verdad Me cago Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Saqueamos el auto No hay problema Saqueamos el auto Ya está Pille alguno Listo 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 Ya está Eh Ojito aquí Bueno 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 Listo 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 Romper Risto Destruye Destruye Somos los secadores Somos los secadores Necesito dineros Dineros Que la vida es difícil Necesito más dineros No hay nada por acá Sacamos todo, no salimos Uy, 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 nuestros compañeros nos están dejando la masa escoba Eh, caballero Para arrojar a la izquierda Atracamos Atracamos, atracamos Atracamos Dinero, 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 quiero dineros Quiero dineros, quiero dineros Quiero dineros, quiero dineros Quiero dineros, quiero dineros Listo, dineros Nos saltamos Listo, yo levanto un golpecito Yo levanto un golpecito nada más Buenas, buenas, buenas Bien, 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 los tengo, los tengo Ojito, tío Ojito, tío, qué es así Amiga Son brígidas Son brígidas Tenemos armas, tenemos armas ¿Qué va a ir por acá? Nada más Ojito con esto Ojito con esto Seguimos robando dineritos Seguimos robando dineritos Seguimos robando dineritos Ah, yo lo había robado Pero bueno Ok Lo traemos por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Ok 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 Bueno, bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Caballero, no se preocupe Yo no le voy a hacer nada Pero si usted Lo siento Lo siento Se puso especial Caballero Discúlpeme Yo sé que quiere defender su local Pero Toma el octubrazo El octubrazo Listo ¿Eso nos sirvió para recuperarnos? Creo que sí ¿Qué más tenemos por aquí? No, vamos por acá En el callejón ¿Y aquí qué hay? Aquí hay los especiales, ¿no? Ojito que quiero más dinero ¡Mascineros! 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 ¡Oye, oy, 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 oy! Robamos Robamos Los tomamos prestados Para venderlos Solamente un poquito Listo Nos quedamos con esto aquí ¿Y usted qué vende, caballero? Nada Bueno Me parece bien Ya tranquilo Me parece bien, caballero Que usted esté muy tranquilo Oye, la ciudad está hecha un caos Plaza Italia Plaza Italia ¿Qué está pasando en Plaza Italia aquí? Cuerza el botón select Seleccione y elige dispersados Para que tus guardias se separen ¿Dispersados? Ok Ok, los dispersamos entonces ¿Con qué fin? Ni idea Ni idea Ojito con los copas Yo necesito saquear Amigo ¡Ostras! Ok, siguiente ¿Quieres plear? Me queda claro ¡Tiene! 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 Ok ¡Tiene! ¡Oh, yeah! ¡Tiene! ¡Tiene! No Tú también Me queda claro Me queda claro Me queda claro Me queda claro ¡Ok! Activamos la locura ¡Activamos la locura! ¡Activamos la locura! ¡Activamos la locura! ¡Ostras! 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 ostras 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 no no empujalo empujalo los copas los copas son brijo los copas son brijo octobraso octobraso buena 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 este es brijo este es brijo ostras ostras y luego que se me teme 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 loco duro me gusta son duros de los ojos que todavía todavía está vivo loco duro hombre venga venga ven van al ojito que no nos vendría nada más una recuperación no nos vendría nada más una recuperación estamos medio malitos vamos a comprar flech flech le he robado la poli le he robado la poli listo listo Uy! todos... ustedes quieren golpear acá Caballero necesita recuperarme Ya necesito recuperarme Caballero necesito No 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 no! No corre! Corre! corre, 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 corre listo en el que me quedas ahí ok no no no, entra, entra, entra entra ¡Golpeo! 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 ¡Toma! ¡El super ataque! ¡El super ataque! ¡Listo! Ya está. Así lo quiero. Ahí nomás. Dormido. Dormido. ¿Qué hay aquí? Abrimos cerradura. ¡Pum! ¡Ay no! ¡Ay no! Abrimos cerradura. ¡Pum! ¡Pum! ¡Tum! 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 ¡Ah! ¡Chúntale! ¡Pum! ¡Chúntale! ¡Ostras loco! ¿Cómo está ganando la cerradura? ¡No! ¡No te creo loco! Somos los más hábiles para eso. ¡Ey! ¡Factura de la veloz! ¡No! ¡No está ganando la cerradura! ¡Listo! Bueno, 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 bueno. ¿Y de qué nos sirvió? ¿De qué me sirvió? De nada. De nada. Marca. ¿Cómo marca, marca? ¡Ostras! Mira, esto no lo sabía. Esto no lo sabía. Yo no me sabía esta. Yo no me sabía esta. Mira, de haber sido esto, hubiera estado más atento a todo. De haber sabido eso, habría estado más atento a todo. A las marcas. Ahora entiendo a lo que se refiere con marcas. ¡Ojito! ¿Los copas tienen algo aquí o no? ¿Los copitas? Copas, copas, copas. Nada. Bueno. Ahí está. Esa cámara me gusta más. Esa cámara me gusta más. Oye, ven para acá. Ven para acá. No, no, no. No te puedo sacar. No te creo esta. Ok. Ya, déjalo, déjalo, déjalo. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Pero! ¡Hombre! Aquí la gente... La gente es muy violenta. La gente es muy violenta. No me gusta que la gente se está violenta. Porque me pongo yo más violenta todavía. Bueno, ¿qué hay aquí? Nada. ¿Qué hay acá? Tampoco. ¡Ojito, ojito, amigo, amigo, amigo! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Absolutamente! A ver. ¡Ah! Nos recuperamos. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Oye! ¿Quién fue eso? ¡Tome! ¡Dime! Bueno, bueno, bueno. Ok, ahí nos soltamos las cobas. ¡Quiero pelear! ¡Quiero pelear! ¡Quiero pelear! Ahora sí estoy... No, 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 no. ¡Ahora estoy en power! ¡Ahora estoy en power! ¡Ahora estoy en power! ¡Ahora estoy en power! ¡Estoy en power! ¡Estoy en power! ¡Estoy en power! ¡Tome! ¡Tome! ¡Ostras, ostras! Estos cobas son brillos también, ¿eh? ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! 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 ¡Ost ¡Locura! Ehh... Bueno, 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 bueno Y todavía no muere Y todavía no muere ¡Párate, párate, párate! ¡Eres un warrior! ¡Eres un warrior! Y ahora este ¡Sumatri! 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 ¡Toma! ¡Teme! 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 ¡Ey! ¡Dios mío! Estamos recuperando, estamos recuperando ahí Quiero otro Fletch por si caso Porque está abrigida a la calle Señorita, discúlpenme, pero... Yo no voy a salir de allá ahora, solamente necesito dinero ¡No! ¡No! ¿De dónde salieron más? ¡Teme! 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 ¡No! ¡Ostras! 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 ¡Teduda! ¡Ada da 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 da! No, 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 no... ¡Nooo! Los guardias te traen libretas cuando pongan las esposas Ya entiendo como funciona Ya entiendo como funciona Me parece bien Me parece bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Excelente Excelente Esto es como sonrisa ¡Túme! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Loco! ¡No cae nunca! ¡Vámonos! 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 A ver, a ver, a ver ¿Dónde hay marca? ¿Dónde hay marca? No veo nada en ningún lado ¡Uuuh! No puedo por acá ¡Ojito que hay que ver otro marquito! No, no, no hay marca ¡Ahí hay otra marca! ¡Excelente! ¡Loco! Pero las marcas están más escondidas que... No están sencillas de encontrar Ok 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 Creo que no hay nada más Creo que no hay nada más ¡Ojito a los copas! ¡Más copas! ¡Más copas! Eh... ¿Cómo que lo encontraba aquí? Ya estuvimos acá Ya estuvimos acá ¿Y qué hay aquí? Nada Nada Bueno No veo nada No veo nada No veo nada Ojito más marcas O sea tengo que ir en búsqueda de las marcas Eso es lo que hay que hacer Pero loco Podrían estar O no Tienen que estar revisando ahí La imagen Eh... Ok ¡Uf! Bonificación Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ojito que me puedo subir aquí arriba Ah No me había percatado de esto No me había percatado de esto Compatrito Compatrito Puedo hacer esto Vamos por allá ¡No! ¡No! ¿A quién le vas a hacer eso? ¿A quién le vas a hacer eso? Ok Me bajé Por nada Me subí Me bajé Por nada ¡Ojito! Hay otra marca No me había dado cuenta No me había dado cuenta Marcamos ¿No hay? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No tengo spray ¡No tengo spray! No tengo spray ¡No tengo spray! Ok Ok No tengo spray ¡No tengo spray! Se nos complica Se nos complica Porque no tengo spray Lamentable, lamentable Los altitudes están partiendo cabezas Eso lo devolverá a Connie a Island Ok Volvemos Mira Si hubiéramos podido ¡Oh, quiero que se hubieran los comas! ¡No! ¡No! Última pelea Última pelea Tenemos que ganar aquí Tenemos que ganar aquí ¿No? ¡Túme! 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 ¡Vete por acá! ¡Vete por acá! ¡Vete por acá! ¡Vete por acá! ¡Eso! ¡Túme! ¡Sigue el poder! ¡Combinación! ¡Túme! 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 ¡Listo! ¡Siguiente! ¿Quién más? ¡No! 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 ¡Ite como de regreso! ¡Ite como de regreso! ¡Túme! 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 ¡Pero por favor, haga algo! ¡Haga algo! ¡Finish! ¡Finish! ¡Finish him! ¡Bien, bien, bien! ¡Finish him! ¡Finish him! vamos para acá entonces vamos para acá entonces muchacho muchacho ok no veo a nadie que tenga no, no, no hay muchos copas, muchos copas continuamos con el historio, ojito, calita de cosas para marcar, pero no veo a nadie con sprites sprites, ve al parque, vamos al parque vamos al parque nomás muchachito vamos al parque nomás muchachito oh 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 veible furios son un grupo peligroso, ve al metro de que te liquiden vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido corre, 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 corre viene el veible furios furios, furios furios, corre, no va ojito amigo no, 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 no Bueno, bueno, bueno. Al parecer volvemos a la base. Volvemos a la base, entonces. Misiones del pasado. Ok, modo batalla. Bueno, bueno, bueno. Se nos desbloquean distintas características. Se nos desbloquean distintas características. Entonces, compadrito... No, 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 no. Se nos desbloquean distintas características. Distinto minijuego. Ojeito que ese juego del pasado es para hacer misiones anteriores a cómo se formaron los The Warriors. Pero solamente nosotros nos vamos a centrar en las misiones fundamentales de la historia. Y vamos a continuar con la siguiente misión. En algún momento haremos las otras misiones. Pero no ahora. No, 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 no. Ojeito que los Orphan están hablando de nosotros a nuestra espalda y están diciendo que nos hicieron pedazos. Vamos a tener que ir a aclarar el asunto a ver qué tal. Porque jamás nos hemos enfrentado a ello, ¿verdad? Así que... Están de... Bocasas. Bueno, bueno, bueno. Real Heavy Rep. Tremont. 63 días antes de la reunión. Ojito que cada vez nos acercamos. El guía de la discordia. Ok. Eh... Ah, ok. Ok, había que meterse por aquí. Bueno, bueno. Ok, están los Orphans. Vamos a aclarar de inmediato los asuntos con ellos. Aclaramos de inmediato los asuntos con ellos. A ver qué tal. Orphans. ¿Ha visto algunos Orphans? ¡Cárgatelos! Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por allá. Toma. 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 ¿Qué están hablando nosotros? ¿Qué están hablando nosotros? ¿Qué están hablando nosotros? ¿Por qué están hablando nosotros, ah? ¡Dime! 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 ¡Ojito con ese! ¡Eso! ¡Ojito con ese! ¡Ojito con ese! ¡Ojito con ese! ¡Bueno! Bueno, bueno Carga de territorio, fans Me gusta eso, me gusta eso Destrucción, destrucción Si tú quieres destrucción y disfruta de la destrucción Te recomiendo estas pedazos de juego para destruir Voy a acabar con todo eso ¡Tenme! ¡Tenme! Listo, otro menos Otro menos ¡Oh, me equivoqué! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme, compañeros! ¡Perdónenme, compañeros! ¿Y esto se puede? No te pares, busca más orfan Que cargarte Espérate, espérate, espérate ¡Esperate! ¡No! ¿Qué es por acá? Nada Nada, nada ¡Sprite, Sprite! ¡Siempre compré Sprite! ¡Siempre compré Sprite! ¡Siempre compré Sprite! Sprite, Sprite No creo que eso No tengo dinero No tengo dinero El dinero no acumulativo Entre las misiones No lo sabía No lo sabía ¡Qué asco! Pero bueno Pero bueno Pero bueno No sabía que no era como Lativo el dinero ¡Oh! 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 No nos agrada para nada Porque si no ya habíamos comprado Y todo ¡Oh! Tampoco no alcanza ¿Cuánto sale la...? ¡Ah! Si no alcanza Vamos Dame todo Dame todo Dame todo el Sprite Listo Dame todo el Sprite Listo Pintamos 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 Aquí hay 5 marcas ¡Ojito! Que en este mapita En esta misión Hay 5 marcas ¡Errr! Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Tutututututututututu! Listo Una barquita hecha Muy bien Ahora otra por aquí Exploremos 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 Pero rápido, rápido, por favor Nada, nada por acá Me parece bien, por ahí entramos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, nada Continuamos entonces Nos movemos rápidamente por aquí Buscar fans en la clínica Caballero, mire Yo sé que no tengo nada con usted Nada malo, pero necesito Dinero urgente Deme lo que tenga, 3 dólares Bueno, qué puede esperar, es un vagabundo No hay más dinero para él O sea, él ¿Qué por aquí? Nada Eh, saltamos ¡Shimmy! ¡Oh, hit! ¡Cuidado! Bueno, 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 esto me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta Me encanta Hermoso, hermoso 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 ¡Chimmy! ¡Chimmy! ¡Ostras, ostras! Cuidado con ese Cuidado con ese que anda con un Con un hierro ¡Toma! ¡Qué más! ¡Qué más quiero! ¡Toma! ¡Qué más quiero! ¡Toma! ¡Tome! ¡Chimmy! ¡Chimmy! Ok, ok Ojito que nos causó bastante daño Loquito Ya, siguiente Todavía no se muere Todavía se muere ¡Locura! ¡No te doy la locura! 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 Bueno, bueno, bueno Ahí están nuestros compañeros Ahí están nuestros compañeros ¡Excelente! 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 ¡Listo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más queda? ah tambien loco tambien 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 listo 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 hasta lo puedo atracar atracar atracamos 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 dineros 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 listo listo lo golpeamos saquemos dinero me gusta me gusta en la clínica si pero antes de ir a la clínica antes de ir a la clínica quiero buscar un poco sin que encuentro alguna señal señal para poder pintar no y aqui aqui hay algo no no hay nada nada ya no nos preocupemos no hay nada continuamos entonces ojito cuidado compadre en que te metiste amigo 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 ay pero por donde se fue por donde se fue no te creo esta no te creo esta lo que corre oye pero es un gordo y corre mas que yo no 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 te creo esta no te creo esta lo que corre no te creo lo que corre el gordo no te creo no te creo lo que corre hombre no te creo lo que corre no esta el gordo no esta el gordo Ok Interrogamos Listo 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 Espera por favor Oh que los odio Déjeme interrogar al gordo Me encima el gordo es lo que corre No Bueno 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 Busca el cuartel de los Sans Ya te digo al tiro que Me hiciste correr demasiado Y te odio por eso Te odio por eso Te odio por eso Ya ojito cuidado Que por aquí Hola No 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 muchachita Disculpe que yo sea tan maleducado Estoy muy guapa pero Necesito dinero Necesito dinero Mucho dinero Ya esta Ya esta Bueno 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 Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Amigo cuidado Amigo cuidado Listo Listo Objeto que estamos quedando sin sprites Sin sprites Estoy que me devuelvo a comprar mas Estoy que me devuelvo a comprar mas Pero No 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 poder comprar mas Es que No tengo dinero Así que Rapidisimo Gracias Gracias Esta radio Les va a servir bastante bien Ojito cuidado Ojito cuidado Ya cuantos tenemos Ya con esto podemos comprar Mira con que compramos un sprites mas Estamos Y ese de donde salio Dios mio Toma 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 Parate 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 No te pare en nada Ok Tu 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 ¿Que? ¿Que paso por aqui? Paso algo por aca Eh Ok Necesito saber donde esta los dineros Los dineros Osea los dineros Los sprites No hay sprites No 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 importa No importa Por aqui deberia haber otra marca quizá Vamos rapido Vamos rapido Vamos rapido Uy no por aqui no Por aqui ya entramos Por aqui tampoco era Por aqui tampoco es Hmm Tengo problemillas Tengo problemillas Tengo problemillas Continuamos la historia entonces Porque ya no recuerdo por donde que he ido Hmm Pero seguimos haciendo dinero No hay dinero por aqui No hay dinero por aca Por aqui Y por aqui que habrá Habra algo por aqui o no Ojito que bello No hay flash Solamente flash Ok Compré un flash por si acaso Que madre Que madre Que madre Excelente Loco Fue un ataque combinado ese Fue un ataque combinado Fue un ataque combinado Un ataque combinado No nos viene en la Ojito una radio Que es lo que veo ahi Ok Quiero esa radio 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 Rapidisimo rapidísimo, vamos no te demores tanto, no te demores tanto no te demores tanto, no te demores tanto no te demores tanto no te demores tanto, no te demores tanto se acabó la radio, listo eeeh mmm que más tengo por aquí, algo especial mira, dineros dineros, ojito que hay otra marca acá va a pasar una marca que no me di cuenta, mira, mira aquí estamos, a ver, si la hacemos la primera sería hermoso, ay, son cinco marcas, ay, que hay que comprar más precios o si, son cinco juraba que eran tres ok, 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 ok listo no te volvemos no te volvemos, yo quiero ir a buscar más sprites no quiero perderme esta gran oportunidad por aquí que hay, hay algo interesante o nada, nada creo que nada bueno, bueno, hola 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 adiós ok y aquí que hay hay algo por acá nada bueno, 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 bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno aquí hay alguna cosita nada ninguna cosita ay, que soy idiota ok, vamos a embuquear entonces de sprites si o si tenemos que ir a embuquear eso quiero ver si puedo hacer todo lo posible para que completarlo lo más o sea, realizar esto lo más completo pues, ostras ostras con ojito con esta arma caballero caballero no, no, no puedo pasar por ahí no, puedo pasar por ahí pensé que podía pasar ok vamos rápido vamos rápido y por aquí nada ¿y por dónde entraba, loco? ¿cómo iba al otro lado? escalando, ¿no? ¡yo no recuerdo! ¿era por aquí? ¿era por allá? ¿por dónde era, loco? ¿por qué por aquí? se supone que no ¡amigo! ya no me puedo devolver de verdad no me puedo devolver no me puedo devolver no, porque vino amigo, amigo, amigo amigo, amigo no nos podemos devolver así que continuamos nuestro viaje mmm ¿y cómo voy a comprar más sprites se supone? ¿cómo se supone que voy a comprar más sprites? mmm no me está agradando esto bueno 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 no me temo al callejón ojito que no me temo al callejón y continuamos entonces nuestra travesía hola guapas ¿cómo están? ¿cómo están? yo y no me Bye me Gracias. 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 Un ojito, un ojito, necesito un espalda Un flash, un flash, un flash Me dieron flash ¡Vamos, hombre! ¡Tenme, tenme, tenme! ¡Tenme! ¡Ostras! No sabía esto No sabía esto, no sabía esto Yo no sabía esto Tira, tengo, tengo justo ahí Eso me viene de Lolo Manolo Eso me viene de Lolo Manolo ¡No! Pero quería marcarlo ¡Buen trabajo! ¡Estos son realmente duros! ¡Realmente grandes golpes! ¿Qué te dices? Bueno, ¿y dónde es su líder? ¿No quieres enseñarle una lección también? Bueno, tienes algo que decirle ¡No tenemos tiempo para tus f***ing games! Su nombre es Sully, ¿verdad? Frank's Autobody Trabajando en su coche Por favor, déjame marcar esta marca Déjame llenar con el Sprite de esa marca ¡Noooo! ¡Ah, no! ¡Lo hicimos bien, entonces! ¡Ojito que nos faltan! ¡No, no, no! ¡La podemos hacer todavía! ¡La podemos hacer todavía! ¡La podemos hacer todavía! ¡Genial! ¡La hacemos entonces de inmediato! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito! ¡Rapidito! ¡No, no, nos desconcentramos! ¡No, no, nos fallamos! ¡No, nos fallamos! ¡No, no! ¡Mummitito! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿Había algo más acá o no? Creo que no O creo que sí No Ok Vamos hacia entonces por aquí Se lo desbloquea Se lo desbloqueó otra serie por ahí Por donde, por donde, por donde Por acá Se supone por aquí Ok, nos dirigió por ahí Entonces rápidamente Estamos Destrozando a los Orphans ¿Qué se creía en eso? ¿Qué se creía en eso, ah? ¿Que cualquiera dice que nos golpea? Demuéstrenlo, demuéstrenlo Por ahí no es Por ahí no es Ok, ok No lo vi, no lo vi, no lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Esto, déjenmelo a mí Déjenmelo a mí Déjenmelo a mí Déjenmelo a mí ¡MUH! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Por aquí, por aquí, por aquí Muchachito, muchachito Amigo, amigo, amigo Vamos a ir Vamos a aclarar una fuerte cosita Muchachito I saw the Brooklyn A ver, a ver, creo que hay que hacer Esto es su coche Destrozado el coche de Sullivan Pero También me gusta destrozar aquí Ah, órfans ¡Orfans! Destrozado el coche Destrozado el coche Toma ¡Dime! Esto es como el Street Fighter Es como el Street Fighter Destrozar el auto Como el Street Fighter Sencillo Sencillo ¡Claro que! ¡Claro que! Los controles aquí No son tantos objetivos No tendría nada mal de esto, ¿eh? Todo esto aquí ¡Dime! 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 ¿Listo? 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 Esto ocurre destruyendo el coche de Sullivan Dando la orden Destrucción Eh... Destru... ¡No! No, no, no Destrucción, destrucción ¿Está bien? Listo ¿Tú lo ves a Facebook? ¿Tú lo ves ahí? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Nosotros nos cargamos de estos coches ¿Tú lo ves? Nosotros nos cargamos de los soldados Listo ¡Hecho! Me parece bien, me parece bien, excelente. Completamos una misión más excelente. Volvemos entonces a nuestra guarida, a nuestro cuartel de los The Warriors. Nuevo nivel disponible, ojito. Misión al pasado, nueva misión al pasado. La misión al pasado la vamos a hacer después, yo creo que en otro momento. Bueno, 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 creo que lo vamos a ir dejando hasta aquí el capítulo de hoy. Próximamente veremos qué nuevos, qué nueva aventura nos depara el futuro en The Warrior. Así que nos despedimos hasta aquí. Dale un like si te gustó este video, suscríbete a mi canal, ya que pronto voy a estar trayendo más contenido. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y además estamos subiendo nuevos otros juegos también. Zelda Ocarina del Tiempo y Stumbleguys en Falgas de los Pobres. El Falgas de los Pobres es The Raptors Lake. Y ¡Nos vemos!